Bienvenidos a una emisión más de la estrategia Aprende en Casa. Los saluda su servidor Enrique Rodal y tengo el gusto de presentarles a la profesora Cristina Mosco Alfonso de la Asignatura de Lengua Materna Español. Muchas gracias Enrique. Yo también estoy muy feliz de acompañar a nuestros alumnos y alumnas de primer grado de secundaria. Espero de todo corazón se encuentren bien, cuidando cada día su salud física, mental, realizando ejercicio, cantando, siendo felices. Nuestra sesión se titula De Amor, Muerte y Otros Temas. Estará dedicada a explorar poemas sobre un tema en específico. Con esto abordaremos el aprendizaje esperado, lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico. Sin duda, lo que veamos y disfrutemos en esta sesión dejará huella en nuestras vidas. A lo largo de esta sesión pueden ir tomando notas de datos que les parezcan interesantes para seguir investigando por su cuenta si así lo desean. Así que les sugiero que tengan listo su cuaderno y un lápiz o pluma para que anoten lo que les parezca más relevante. Tengan a la mano su libro de texto para que amplíen la información y no olviden comentar el contenido con sus maestras y maestros. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Ahora que ya tienen los materiales listos, ¡vamos a comenzar! Maestra, la noto muy contenta y muy animada. Pues sí, así es. Hoy especialmente desperté con mucho entusiasmo por la vida. Dime, Enrique, ¿a qué hemos venido a esta vida si no es a disfrutarla? No, pues sí, tiene razón. Pero la verdad, difiero con usted en eso porque también la vida tiene momentos no muy gratos. Claro, a través de los siglos han existido situaciones difíciles como de enfermedad, como las que estamos viviendo, pero también han existido las guerras, las catástrofes, desgracias que afectan a toda una nación o al mundo entero. Nosotros mismos somos un cúmulo de vivencias y de aprendizajes positivos, negativos, un cúmulo de preocupaciones que surgen de la vida cotidiana y que nos mantienen ansiosos la mayor parte de nuestra vida. Maestra, te voy a contar un secreto. Sí, maestra. Cuéntemelo. Bueno, se los voy a compartir también a nuestras alumnas y alumnos. Se vale voltear a nuestro interior, donde habitan nuestros sentimientos más profundos y preguntarnos cómo queremos vivir, de qué manera queremos vincular nuestra alma y nuestros más profundos deseos a la vida. Maestra, está usted muy misteriosa y sensible. Te voy a decir otro secreto. Todos, como seres humanos, somos maravillosos, misteriosos y sensibles. Absolutamente todos sentimos, lloramos, reímos. ¡Ay, le salió un verso sin esfuerzo! Sin esfuerzo. Así exactamente se disfruta la vida. Dejemos a un lado en esta sesión nuestro ser crítico y analítico. Y centrémonos en el ser humano que ha venido a este mundo a conocer sus sentimientos más profundos, a sentir dolor, alegría, gozo. Pues sí que amaneció muy expresiva hoy, maestra. Mira, ya te había mencionado anteriormente que todos tenemos esa sensibilidad. El ser humano se caracteriza por eso también. Es un aspecto que tenemos escondido, como un cofre en nuestro corazón, que además, a través de los siglos, siempre ha existido de diversas maneras. Sabemos que existen hombres y mujeres dentro del ámbito literario, que además de escribir todo tipo de narraciones, también han expresado sus más profundos sentimientos ante la vida por medio de la poesía. En esta sesión, quiero que tú y yo logremos abrir ese cofre en nuestras alumnas y alumnos. Y en nosotros mismos, explorando algunos poemas que se han escrito a través del tiempo. Y que nos hablan de la vida misma, de cómo se siente vivir. ¿Qué te parece? Me agrada la idea, maestra. Exploremos cómo a través de la literatura, específicamente de la poesía, los escritores han traspasado, más allá de las palabras, todas las emociones existentes en nosotros. Y han hecho de lo cotidiano algo verdaderamente mágico. ¿Les parece? Explotemos nuestras emociones contenidas junto con ellos. ¿Sabes desde cuándo apareció la poesía? Me imagino que desde que el ser humano habita este planeta. Supongo que desde entonces existen los sentimientos. Exacto. La poesía se ha manifestado desde hace mucho tiempo. Aquellos que son más conocidos datan de siglo atrás. Los griegos en el siglo VII, antes de nuestra época, e incluso nuestros antepasados, los antiguos mexicanos, no fueron la excepción. Está documentado que en el México prehispánico ya había poemas líricos, que son aquellos donde el poeta canta sus propios sentimientos. Utilizan un lenguaje emocional y proyecta un estado afectivo ante la vida, tomando en cuenta también el contexto histórico que vivía en esa época. La poesía ha evolucionado y se ha manifestado hasta la actualidad lo que llamamos poesía contemporánea. Para empezar, quisiera compartir un fragmento del poema No entres dócilmente en esa buena noche, del poeta británico Dylan Thomas. No entres dócilmente en esa buena noche, que al final del día debería la vejez arder y delirar. Enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz. Aunque los sabios entienden, al final, que la oscuridad es lo correcto. Como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entran dócilmente en esa buena noche. Llorando los hombres buenos, al llegar la última ola, por el brillo con que sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde bahía, se enfurecen, se enfurecen ante la muerte de la luz. Sí, al escuchar este poema se siente la fugacidad de la existencia, lo pequeños que somos ante la eternidad y la muerte, el dolor que ocasiona el tener que aceptar que todo debe terminar. Se fijaron, como aunque se mencionan o se vislumbren en el poema aspectos que podrían parecer negativos, como la muerte y la negación, la forma de expresarlo dice y transmite mucha emocionalidad. Ahí está lo verdaderamente importante, cuando leemos o escuchamos poesía. Sentir más que comprender, disfrutar más que analizar, dejar que toda esa emocionalidad guardada en nuestro cofre brote. Ah, ya empiezo a entender, dejarnos llevar por la emoción a la hora de leer o escuchar poesía, como cuando escuchamos una canción que nos gusta mucho y que nos puede poner felices o tristes, pero de la misma manera la disfrutamos. Así es, la poesía, como las canciones, también nos hablan sobre lo que coincide como el bien y el mal, la lealtad y la traición, la promesa y el compromiso, el amor y el desamor, la vida y la muerte, todas las emociones y sentimientos que de una u otra manera están presentes a lo largo de nuestra existencia, y por supuesto que tiene que ver con lo que vivimos en el momento. Me acordé ahora de un poema del escritor uruguayo Mario Benedetti, Por Siempre. Si la esmeralda se opacara, si el oro perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida, la mujer de mis sueños, la que me da alegría. Si el mundo no girara o el tiempo no existiese, entonces jamás moriría, jamás morirías tampoco nuestro amor. Pero el tiempo no es necesario, nuestro amor es eterno, no necesitamos del sol, de la luna o los astros para seguir amándonos. Si la vida fuera otra y la muerte llegase entonces, te amaría hoy, mañana, por siempre todavía. Tomando en cuenta el propósito de este contenido y el poema de Dylan Thomas, había captado que estábamos abordando el tema de la vida y la muerte, tema que no percibía del todo en este poema, pero puedo ver que hay otros temas ligados como el amor, que es parte fundamental de la existencia. Tienes razón, pero no es un análisis. ¿Qué te transmite? Ah, pues, nostalgia, soledad, pero también ganas de vivir y de amar. Ahora sí, estás entrando en el terreno de las emociones. Sí, maestra, me sorprende que existan tantos poetas y poetizas que hablen del mismo tema, pero a la vez no de lo mismo. Perdón, no sé cómo explicarlo. Lo hiciste muy bien. Es importante expresarlo con tus propias palabras, aunque creas que esas palabras no te alcancen, porque aquello que no puedes explicar lo estás sintiendo. Un poema tiene tantas lecturas como momentos de sus posibles lectores, como circunstancias vitales que se pueden reflejar en relación con el contexto y lo que sugiere. La lectura de un poema puede convertirse en una aventura hacia formas de sentir y de expresar nuevas y desconocidas por nosotros mismos. No necesariamente tengo que sentir lo mismo que tú sientes, ni lo mismo que nuestras alumnas y alumnos sienten. Esa es la magia de la que te hablaba con anterioridad. Aunque nos emocionemos de distintas maneras, todos nuestros sentires son importantes. Continuemos con un poema del escritor nacionalizado estadounidense, Charles Bukowski, que se titula El Corazón Ríe. Tu vida es tu vida, no dejes que sea golpeada contra la humedad sumisión. Mantente alerta, hay salidas, hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. Mantente alerta, los dioses te ofrecerán oportunidades. Conócelas, tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en la vida, a veces. Y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida, conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso, los dioses esperan para deleitarse en ti. Me encantó. Me hizo sentir minúsculo, pero a la vez especial ante la vida, ante mi vida. Como ver las cosas desde mi óptica. Tienes razón, maestra. Es difícil describir con palabras lo que siento. Lo haces muy bien. Bien, los poetas también lo hacen. Escriben lo que sienten, pero sin importarle las palabras con sentido exclusivamente literal o absolutista. La verdad no me acercaba mucho a la poesía porque me preocupaba no entenderle. Pero ahora veo, al menos en mi caso, que se trata más de sentir. Cada quien tiene su propia visión al escuchar un poema. Cada uno tiene una percepción distinta de las cosas. Justamente, yo, por ejemplo, tengo una visión más romántica de las cosas. Entonces, veo la grandiosidad del ser humano, también en sus ideas, en la lucha que se enfrenta día a día para salir adelante. Fíjate, Enrique, que nuestra forma de sentir tiene que ver con nuestra edad, nuestras vivencias, con un instante de sensibilidad, etc. Por ejemplo, yo le preguntaría a nuestras alumnas y alumnos cómo se sienten después de recibir un regaño, una llamada de atención, cuando reciben un regalo o cuando se encuentran solos en casa, cuando el clima es frío o hace calor o en esa etapa de su vida llamada adolescencia. Sí, claro, como usted mencionó al principio de esta sesión, somos un cúmulo de emociones y sentimientos. Maestra, me gustaría seguir explorando la poesía contemporánea, encaminada a lo que menciona con respecto a la forma de sentir de nuestras alumnas y alumnos. A lo que vemos cuando pasa la vida frente a nuestros ojos sin ningún filtro. Ah, ya te estás sensibilizando. Y espero que en casita nuestras alumnas y alumnos también experimenten esta sensibilidad que estoy segura de que sí. Vamos a explorar algunos autores que han sido galardonados con el Premio Nobel de Literatura. Por ejemplo, Thomas Stamps Elliot, poeta de origen estadounidense, que ganó el premio en el año 1948. Mira, este es un fragmento del poema Rapsodia de una noche de viento. A lo largo de los cauces de la calle sostenidos en síntesis lunar, susurrando encantamientos lunares, se disuelven los suelos de la memoria. Y todas sus claras relaciones, sus divisiones y precisiones, cada farol que dejo atrás resuena como un tambor fatalista. Y a través de los espacios del oscuro, la medianoche sacude la memoria como un loco agitando un geranio muerto. La una y media. El farol rociaba. El farol mascullaba. El farol decía, observa a esa mujer que vacila hacia ti en la luz de la puerta que se abre hacia ella como una mueca. Ahora, ves que el borde de su vestido está desgarrado y sucio de arena. Y ves que el rabillo del ojo se le retuerce como un alfiler torcido. ¿Sabes qué me gustaría? Ah, dígame maestra. Realizar un reto con nuestras alumnas y alumnos. Que a partir de los fragmentos de los poemas, ellos vayan plasmando en su cuaderno los siguientes aspectos. ¿Qué sensaciones o emociones les provoca el poema? Si es posible relacionarlo con vivencias personales y sentimientos que hayan experimentado. ¿Qué imágenes les llegan a la mente? ¿Qué colores? ¿Qué canciones les sugiere la lectura del poema? Solo eso. No hay más. Solo disfrutar, imaginar y sentir el momento. Me parece una buena idea. Pocas veces lo hacemos. Sin analizar, solo sentir. A ver, ¿qué imagen o imágenes te vinieron a la mente con el fragmento que acabamos de leer? El barrio donde nací y crecí. El farol a lo lejos y yo observando cada detalle de lo que hacían los vecinos. ¿Qué sentiste? 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 Aquí, sentiste? Y escriba en el título como una rueda. Dicen por ahí que vivir de prisa no es vivir, es sobrevivir. Y esa frase está llena de razón. Cada momento de nuestra apreciada existencia lo tenemos que vivir conscientemente. Disfrutarla al máximo porque el tiempo pasa. Maestra, recordé una canción de José María Napoleón titulada Vive. Dice así. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja rencor para otro tiempo. Y echa tu barca a navegar. Así es. Mira, ya estoy suspire y suspire. Vamos con otro poeta. Octavio Paz. Mexicano y premio Nobel en el año de 1990. Que murió ocho años después de recibirlo. Disfrutemos del siguiente poema. ¿Me ayudas a leerlo? Claro, maestra. La vida sencilla. Llamar al pan y que aparezca. Sobre el mantel el pan de cada día. Darle al sudor lo suyo. Darle al sueño y al breve paraíso. Y al infierno y al cuerpo y al minuto lo que piden. Reír como el mar ríe. El viento ríe. Sin que la risa suene a vidrios rotos. Beber y en la embriaguez asir la vida. Bailar el baile sin perder el paso. Tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía. Y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo. Probar la soledad sin que el vinagre haga torcer mi boca. Ni repita mis muecas el espejo. Ni el silencio se erice con los dientes que rechinan. Estas cuatro paredes. Papel, yeso, alfombra rala y foco amarillento. No son aún el prometido infierno. Que no me duela más aquel deseo. Helado por el miedo. Llaga fría. Quemadura de labios no besados. El agua clara nunca se detiene. Y hay frutas que se caen de maduras. Saber partir el pan y repartirlo. El pan de una verdad común a todos. Verdad de pan que a todos nos sustenta. Por cuya levadura soy un hombre. Un semejante entre mis semejantes. Pelear por la vida de los vivos. Dar la vida a los vivos. A la vida y enterrar a los muertos. Y olvidarlos como la tierra los olvida. En frutos. Y que a la hora de mi muerte. Logre morir como los hombres. Y me alcance el perdón y la vida perdurable. Del polvo, de los frutos y del polvo. Este poema me hace valorar los detalles insignificantes de la vida cotidiana. Como el despertar. Darse un baño. Desayunar. Salir y ver a los amigos. Que la vida sencilla, así como llega, es la única conexión con los otros y con nosotros mismos. A mí me hizo recordar a mi abuelo. Que siempre decía que a esta vida venimos a dar por el simple placer de hacerlo. Y a vivir de la manera que nosotros queramos, siendo coherentes con nuestros ideales. Me acordé de una canción que me gusta mucho. ¿Ha escuchado la canción de... ¿Celebra la vida? Dice así. No sé si soñaba. No sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga. ¡Celebra la vida! Piensa libremente. Piensa libremente. Ayuda a la gente y por lo que quieras. Lucha y sé paciente. Lleva poca carga. A nada te aferres. Porque en este mundo, nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Muy bella canción. Pero, ¿qué creen? Que ya se terminó el tiempo de esta sesión. Pero la verdad disfruté mucho explorar poemas sobre un tema específico. Que en este caso fue la vida y la muerte. Solo expresarles a nuestras alumnas y alumnos que la vida es una poesía. En la que nos podemos sentir tristes, alegres, nostálgicos, enamorados. Odiar al mismo tiempo que amar. Y que es en la lectura de esta donde podemos encontrar reflejados nuestros sentimientos más profundos. Así que esperamos que sigan explorando poesía y se den el permiso de vivir sintiendo. Los sentimientos que se desprenden de la poesía son además sentimientos que tal vez no teníamos muy conscientes. A mí, por ejemplo, la lectura de muchos de estos poemas me hizo recordar aspectos de mi vida que tenía olvidados. Así es. En la poesía muchas veces se escurre la nostalgia del poeta. Y esa nostalgia suele o puede afectarnos de manera particular, aunque la poesía exprese la manera personal en la que el poeta o la poetisa observa o vive el mundo y sus circunstancias. Estos se vuelven universales porque expresan a través de sus metáforas sentimientos que todos vivimos o situaciones que todos podemos observar. Y también hemos visto que la poesía no solo se encuentra en los poemas, sino también en la música. Así es. Pudimos leer la letra de grandes cantautores que han combinado la poesía con la música. Y pudimos comprobar que aunque haya autores de diferentes épocas o contextos sociales, culturales, políticos e ideológicos y de diferentes lenguas, el lenguaje de la poesía es universal y tan antiguo como los sentimientos. Así es, porque como decía algún poeta, lo que realmente distingue al hombre del resto de los animales es su capacidad de hacer poesía. Así es, maestra. También recordarles a las alumnas y alumnos que pueden revisar y seguir las sugerencias contenidas en su libro de texto referentes al aprendizaje esperado, lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico y proponer a sus maestros y maestros una sesión donde disfruten expresar sus emociones a través de la poesía. Nos despedimos de esta sesión agradeciéndoles su presencia y atención. Soy Enrique Rodal y agradezco la presencia de la profesora Cristina Mosco Alfonso. Gracias a todas y a todos. Espero verlos pronto en otra sesión de la estrategia Aprende en Casa. Hasta la próxima. Miren, maestra, aquí tengo. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.